¡Hey! Muy buenas a todos amigos, aquí Kiri05, de regreso en The Stanley Parable Y como les dije y les había prometido, pues les voy a traer un segundo video de Stanley Parable Que pues prácticamente para ver que una segunda historia Y a ver cómo termina esta, ¿no? La otra vez pues no fue muy mal, bueno no tan mal, no le hicimos caso al otro y explotó Y creo que se enojó y lo dejamos en un lugar muy raro Bueno, en el principio dando, escogiendo las tres puertas Y seguimos por aquí Vamos allá Todo esto ya nos lo sabemos Vamos por acá Aquí nos damos cuenta que no hay nadie Y que es muy obvio Y seguimos por Acá Derecho Aquí es donde nos quedamos Cuando Stanley vino a un set de dos puertas abiertas, él entró la puerta a su izquierda Le vamos a hacer otra vez, no le vamos a hacer caso, me hizo Este fue un camino correcto a la sala de reuniones Y Stanley conocía perfectamente bien Quizás quería parar por la lounge de empleo primero, solo para admirarla Solo para admirarla, eso es exactamente lo que vamos a hacer Pero vamos a irnos ahora mismo Vamos a seguir por acá Si no, por acá Oh, 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 ahora que me acuerdo Me di cuenta que, a ver, quiero probar algo Eras malo si en direcciones Vale Aquí es donde nos caímos la otra vez Ajá Si no eres mi enemigo, pero quiero probar algo Algo Simplemente interesante Y creo que me puedo tirar hasta acá Veamos Vamos a ver Nos tiramos La gaso La gaso La gaso ¿Te doy un chance? Pues ya que Vale Sigamos por aquí Pin pam, esto nos abre Y Esto tampoco Hola Ahora, escuchen de cuidado, esto es importante. Stanley se caminó a través de la puerta roja. Ajá, tal vez te has entendido. Stanley se caminó a través de la puerta roja. No, por la azul. Quiero ir por la azul. Olis. Vale, entonces caminamos por la puerta roja azul. Vaya. Ok, sigamos cabreándolo. Y veamos que hay aquí. ¿Ves? No hay nada aquí. Y no acabé de construir esta sección de la mapa porque no supieras estar aquí en el primer lugar. Pero tú puedes hacer que sea algo mejor, ¿no? ¿Esto es lo que te gustaría? ¿Esto es worth ruining toda la historia que he escrito específicamente para ti? ¿No crees que me pondré mucho tiempo en ti? No lo hice. Y en el final fue todo por nada. Porque esto es lo que querías ver. Ajá. ¡Hola! No puedo abrirlo. Vaya, perfecto. No hay nada. 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 No. Nunca voy a trabajar para alguien como tú. Tira en la escuridora con un nuevo diseño y me puedes darme un poco de respuesta. Ahí vamos. Una tercera opción. Esto ya se siente que se cuelga frente a lo que antes. ¡Vale! ¡Vale! Ok, te voy a parar. Ahora, dime sobre tu experiencia con esta nueva versión. ¿Puedes decir que el juego te benefició de permitir más opciones? Siento libre, para ser honesto. Estoy buscando algún feedback crítico. Oh, bueno, ahora esto es útil. No te gustaste, pero tampoco te lo odiaste. Lo aseguraste, quizás es el término correcto. No te causó dolor. Los grandes pasos que hemos hecho aquí hoy, Stanley. Aquí, basado en los datos de tu precedente, he compilado una nueva versión. Y para ser perfectamente candidato, creo que lo he sacado del parque. Vamos a mirar. Stanley Parloble. ¿Dónde estamos? A la barra. Ode, Neil. Skid. ¡NICHO NACHO! Voy a... Camina hasta el... What the fuck, Stanley? This is you. Este eres tú. En el puesto 9328. El peor puesto de todos. Que llevo 7 minutos 37... No, 7 horas. Da igual, como sea. Vamos con la naranja. O por acá. Ah, esta vez le voy a hacer caso. Para que no diga. Vale. What the fuck? Ahora, dirías que ese liderazgo competitivo te ayudó a sentir motivado a seguir caminando por las puertas. De nuevo, las respuestas honestas, por favor. Vamos a ponerle el 1, a ver qué pasa. Hey, Neil, olvido. Tengo un prototipo de un nuevo juego que he estado trabajando. Y ahora sería una hermosa oportunidad de darlele algunas pruebas de juego. No te interesa mirarlo, ¿verdad? Perfecto. Vamos a verlo. El bebé cruza a la izquierda hacia el peligro. Aja. Vale. What the fuck? ¿Cómo quieren que...? Vale. Cuatro horas. No le voy a dar cuatro horas. No le voy a dar cuatro horas. No le voy a dar cuatro horas en tu experiencia. No. 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 que no. Ok, ya. Veamos qué pasa si lo dejamos morir. Uff. Es corazón. Por despreciarte, diría yo. Ajá. Adiós. Ok. Aquí se acabó el juego. Since my game was so awful, why don't we play a someone else's game, just to ease the pain. Vamos, ok, juguemos otra cosa. ¿Qué tenemos aquí? Vale, podemos jugar otra cosa. Sí. Parece que funcionará. Dejámoslo un golpe. Ok, vamos allá. A ver, qué, 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 qué es esto, por favor, o sea... Dios mío, historias totalmente, no sé, cambiadas, por decirlo. Esto es algo distinto a lo normal. Y esta vez creo que... ¡Wooow! ¡Ja, ja, ja, ja! Que, por supuesto. No, esto sí ya no sé... De verdad. De verdad. Esto sí que no me lo esperaba... De verdad, esto sí me ha quedado sorprendido. No, no. Oh, estás construyendo. Ok. ¡Ja, ja! Ajá. Vale. ¿Qué diablos? ¿Ves? ¿Nos necesita? ¡Sí, por supuesto! Y solo para terminarlo todo, ¿no? ¡Sí! ¡Está completo! ¿Has hecho esto, Stanley? ¡Miradlo! 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 ¡No puedo creer! ¡En serio! ¡En Minecraft, por favor! ¡Miradlo! 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 Mira que aquí no me va a laggeado, ¿eh? ¡Miradlo! ¡Está bien! ¿Qué pasa si no entro? ¡Ah, vale! ¡Tenemos que entrar a fuerzas! ¡Diamantes! ¿En serio? ¿Qué hacía minar? ¿En serio? ¡Vale! ¡Ay, no me puedo creer! ¿Puedo subir por otro lado? No, ¿verdad? No, obviamente no ¡Jesus! ¡Pues el amor de Dios! ¡No lo puedo creer! ¡En serio! ¿Tenemos que minar en serio? ¡La música! ¡No me lo puedo creer! O sea, esto debería ser de manda de copyright, por favor ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, Dios mío! Parece que va a ser un gran duro ¿Has traído una luz? ¡No me lo puedo creer! 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 ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡No me dice hace todo! ¡No se el canal z 원�adero! No lo he pensado por siempre ¡No me lo creo! О, el canal bölga totalmente ya! ¡Se enterara a ver el sector! Ok, hola ¿Hay alguien aquí? ¿Qué pasa? Por favor, no veo nada Supongo que vamos a tener que venir por acá ¡Qué ostras! ¿Que me caigo? ¿What? Creo que veo la salida por acá ¿What? Narrador ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me voy a tener que tirar? Narrador Por favor De verdad De verdad De verdad, en serio ¡Qué pringado! ¿Qué hijo de puta? Me dejó aquí Vale, pues entonces nos vamos a tirar Si no hay nada más que hacer Adiós ¿What? ¿Hola? ¿What? Ok ¿Y ahora? Esto es un poco te Rorifico La sala de Stanley, bueno, la oficina Stanley Bueno, hola Esa cosa de Stanley ¿Dónde trabaja? Hola Sí, ¿no? Es como Dios, tío Casi no veo nada, ¿eh? Voy a tener que subir el brillo Cuando edite Oh, amigo 423 Nosotros éramos Amigo Estamos retrocediendo Mira, aquí hay computadoras abiertas Digo, computadoras prendidas Nosotros somos de 427, ¿no? Según yo recuerde Ajá Ahí está O sea Prócticamente nos regresó What the fuck? ¿Hola? 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 ¿Qué pasa aquí? Tío, por favor No, no sé qué pasa ¿Tengo que cerrar la puerta? No What the fuck? ¿En serio, tú? Oye Oye, oye, no, en serio Creo que rompí el juego Porque ya no sé dónde tengo que ir ¿Eh? Creo que de verdad está muy cabreado Ok, creo que aquí se termina el juego No puedes esperar Sí, sí, puedes esperar Porque aquí se acabó el juego ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, aquí se acabó el juego Y pues bueno, chicos Historia tan totalmente Muchísimo más rara De la anterior vez Así que pues Demasiado raro Así que pues bueno Creo que voy a empezar otra vez el juego Dios mío En serio, esto es What the fuck Un juego tan raro Nunca creí que este juego fuera tan raro O sea Yo creí que era algo más Como de acción O Más aventura que O sea Prácticamente Hacer lo que Un narrador Te dice O no hacerlo Más bien Te No sé No sabía que Era un juego De varias historias Finales Y todo ese Rollo Y ven Como aquí empezamos Pero Bueno pues ¿Qué más? Pues bueno Aquí los vamos a dejar Y quizás Y quizás a la siguiente Hacemos Pues lo que Narre El narrador Para la red de tendencia Hacemos lo que diga el narrador Y pues A ver qué pasa Así que pues Ya saben Si les gustó Denle like Que no pasa nada Bueno si pasa Me animan mucho Lo que digo Es que no cuesta nada Y Se les agradecería mucho Así que pues Nada Compartan Con sus amigos Y demás Para pues Que el canal Se haga más grande Y así pues Seamos una mejor familia ¿No? Así que pues nada Aquí Kiris05 Comentando como siempre Nos vamos Hasta la siguiente Síganme en mis redes sociales Y Adiós Chau